y aquí volvemos con el casteo estamos en el red wolf senta sevilla capital calle coles 56 y sports gaming center estamos aquí en un torneo de super smash bros mili a nivel provincial y ahora a proceder al baneo de escenarios axar contra seiga el axar por parte de sevilla y seigal aunque he comentado que es un torneo más a nivel provincial también hay jugadores como él como seigal procedente de cádiz en concreto de jerez representando su zona estos son luce final semis perdonadme loser semis había ojeado mal la bracket loser semis y comienza el set falcon que inicia con la town como es de costumbre efectivamente las final serían el resultado de sites contra contra axar que por ahora axar ha conseguido una gran ventaja buen up smash ahí colocado por parte de seigal pero aún así todavía la ventaja sigue siendo para chic mi opinión diría que es un matchup algo favorable para chic pero igualmente no por una ventaja brutal es un matchup interesante cuanto menos uuuh casi consigue conectar ese falcon patch y llega llega con 161% seigal pero ese va a ir por parte de axar muy bien colocado luego echa fuera ahí seigal intentando conectar la rodilla y ahora axar procede a un test 6 muy bien realizado das dance dair consigue techar ahí la plataforma axar está alcanzando un nivel muy importante de solidez con chic y tenemos un timpeo perfecto la verdad es que axar es uno de los jugadores de la escena sevillana muy buena rodilla muy buena rodilla por parte de seigal lo que estaba comentando axar ha sido uno de los jugadores que en menos tiempo más nivel ha demostrado desarrollar aquí en sevilla en la escena de sevilla no hay que subestimarlo así que así continuamos este set muy buen night out of seal down smash mal colocado por parte de seigal que sin duda alguna lo castiga con muy buen jimpeo muy buen jimpeo chiqui chiqui tiene una gran gran ventaja sobre falcon fijaos aquí lethward atención no consigue volver up throw up smash a bair seigal está totalmente arrinconado ya cancelado ese ataque una presión aquí por parte de axar enorme muy buena rodilla castigando aquí el efe más el aves más cargado no ha podido hacer nada debido a esa idea agarre aquí no continúa el chase la situación ya es muy difícil para seigal y efectivamente acaba con ese fire con esa collega de la muerte de axar la primera partida de los luchas semis semis ahora seigal ha cambiado repentinamente a fox vamos lo que comentamos en el set contra hoshi seigal tiene ya cierta experiencia es un veterano y sabe sobre las frames sobre el comportamiento de las mecánicas de muchos personajes en este juego y sin duda alguna no iba a renunciar el hecho de piquear otros personajes que le pueden dar ventaja no pero aquí acaba de aquí acaba de morir seigal perdonadme perdonadme porque ahora estamos teniendo ciertos problemas técnicos vale ahora volvemos al casteo y de nuevo axar seigal adelantándose en el set buen nair conectado con ese app smash buen nair auto shield sin duda alguna una de las herramientas herramientas de castigo más importante por parte de de sí que es el nair auto shield se cambia al campo de tipo planta efe son descargado casi casi lo consigue conectar y buen de tilt por parte de sí que vale bueno tenemos aquí casi limpeo por parte de de sí que ahí comienza el 6 pero no se agarra al borde seigal de nuevo está en una situación de desventaja considerable efectivo que no consigue conectar en fire va a ir bien colgado nair cuidado ahí buen fire saliendo del borde otro fire ahí es muy muy buen castigo pero no consigue conectar otro fire de fuera de la cuchilla up throw away un clásico y la town que no falte buen fire de nuevo aquí tenemos el follow up por parte de seigal que no consigue conectar del todo cada vez más a este porcentaje con cloud cancel es una de las herramientas más importante por parte de sí que muy buen cascándola de tilt que no consigue continuar axerf un time mal colocado que termina con un castigo brutal aquí por parte de axerf que le da la ventaja absoluta del stock y por tanto de la partida va ganando axerf 2 a 0 al veterano seigal muy 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 brutal como este jugador ha progresado en tan poco tiempo volvemos a recordar que estamos aquí en el red wolf center calle goles sevilla número 56 entrando desde torneo por calle baños vais a la izquierda y allí al final a la izquierda al fondo ahí tenéis el red wolf center además de poder participar en este tipo de torneos aquí este centro dispone de muchos setups de ordenadores para jugar a cualquier juego online ya sea league of legends overwatch counter cualquiera ya sabéis que podéis venir cuando queráis hay quedadas nocturnas y bueno empezamos aquí la tercera partida del set que si consigue ganar axerf acabaría por ganar definitivamente este set de loser semis buen f throw a buen nair a buen fire ahí no puede hacer nada fox es una de las grandes ventajas que tiene chic a la hora de punishear ahí en el borde muy bien de nuevo aquí en el borde axerf increíble como tiene interiorizada la mecánica del castigo con chic bueno ahora es seigal que intenta castigar y no vuelve lo suficientemente bien un shine ahí muy bien colocado por parte de seigal ya cancel a efectil a aptil está ahí utilizando un zoneo terrestre importante apes más bair otro bair por si cabiera duda cupiera me os han dicho atención no consigue encadenar el shine a la dirección que él deseaba seigal pero bueno buen follow up ahí a nair de til shine muchas cosas oh 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 muy bien aquí se ha ido muy bien y bueno aquí de nuevo uy la nube podría haber salvado a a a a a axerf eh la nube podría haber salvado a axerf si hubiese pasado un poquito de más tiempo aquí el borde uuuh axerf no ha podido castigar como hubiese deseado nair por parte de seigal ahora le castiga a axerf con grab inicia el tech stage pero no lo encadena bien buen aptil buen bair ahí el fire que no consigue oa se ha suicidado hay axerf unexpected suicide aptil a shine otra vez aptil apes más a uair uuuh muy bueno el nair atención cuidado aquí oh ya ha continuado que no venía a cuento no ha podido cancelarlo pero el bair acaba ya definitivamente con la victoria por parte de axerf 3 a 0 3 a 0 increíble como este jugador ha podido avanzar en tan poco tiempo ganando a un veterano como lo es seigal increíble sí